¡Ah! ¡Ahí está nuestro comercial! Tú que estás triste todos los días, no tienes a quien amar. Tú que estás sola, no te dan bola, el tren se te va a pasar. Por eso hay muchas cosas más, compra tu monche y cómprala ya. Si necesitas cariño en estas épocas sin ternura, compra tu monche. Solo tienes que presionarle la barricita y ella te querrá. ¡Te quiero! Si eres una mujer sin tiempo para los niños, pero quieres sentir el cariño de un bebé, compra tu monche y ella te lo dará. Si tu enamorado te ha dejado y te quiere suicidar, compra tu monche, ella te ayudará. Y por si fuera poco, sirve de mascota para los niños. ¡Ah! Por eso hay muchas cosas más. ¡Cómprate un monche y cómprala ya! ¡Ah! 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 ¡Ah!